Los avances tecnológicos y nuevos hábitos de consumo están acelerando la transformación del sector de entretenimiento y medios. En este escenario, las compañías que hasta ahora dominaban el mercado deben buscar nuevas fuentes de ingresos. En este contexto, el sector crecerá en los próximos 5 años un 4,4% por encima de la estimación de años anteriores. El crecimiento será desigual en los distintos segmentos, pero son tres las variables que afectan a las compañías. Convergencia, conexiones y confianza. Convergencia 3.0 La delgada línea que hasta ahora separaba las industrias de entretenimiento y medios, tecnología y telecomunicaciones se está difuminando. Los grandes proveedores de acceso a Internet y las plataformas se están integrando verticalmente, mientras que los grandes operadores lo hacen horizontalmente. Otras veces se ha hablado de convergencia en el sector, pero esta vez es diferente. Se está acelerando para buscar la relación directa con el consumidor. Conexiones Las compañías necesitan tener un tamaño relevante para hacer frente a los nuevos supercompetidores. Será necesario crear conexiones con socios, proveedores y otros agentes. Confianza La confianza deberá ser un elemento clave y diferenciador debido a la importancia del manejo de los datos. Para fortalecerla será necesario empezar por los contenidos y la marca y continuar por ser una organización transparente. En España, el sector seguirá la misma tendencia de aceleración de crecimiento del 3,1%, superior a las previsiones de años anteriores. Los mayores crecimientos en el sector se experimentarán en los segmentos relacionados con El consumo de vídeo OTT Impulsado por los players como Netflix y HBO Realidad virtual liderado por los juegos frente al vídeo e impulsado por la mejora en la tecnología Publicidad digital que continuará creciendo en todas las tipologías Display, vídeo, clasificados y search Estos tres sectores se caracterizan por su naturaleza digital Por el contrario, los dos sectores que sufrirán decrecimiento en los próximos años serán En prensa que en el último año ha visto agravada la caída de la difusión de papel Y cuyos ingresos de publicidad digital no se han comportado con los crecimientos esperados Televisión en abierto que ha experimentado un cambio de tendencia en los dos últimos años En el segmento libros se modera la tendencia de decrecimiento Los libros profesionales serán los más afectados Las revistas mantendrán el nivel de ingresos gracias al crecimiento de la publicidad digital Continuando con la tendencia del crecimiento en el contenido audiovisual Tanto el cine como los videojuegos demostrarán un crecimiento robusto En la misma situación se encuentra la televisión de pago y el vídeo Gracias a la apuesta de los operadores de telecomunicaciones El crecimiento de la música, la radio y podcast sigue consolidándose gracias al streaming y a la resiliencia de estos medios La industria tiene un horizonte prometedor pero con grandes desafíos Aunque puede parecer que nuestras vidas están saturadas de medios y entretenimiento Cada día hay nuevos usuarios que ven una película por primera vez Se incorporan al mundo digital o que se compran su primer smartphone ¡Suscríbete al canal!